Hablemos del censo. Mañana feriado nacional por el censo 2022. Florencia. Exacto, es el censo de población, viviendas, hogares y la gente tiene que responder sobre eso. Es un censo nacional que tenía que haberse hecho hace dos años, se hace cada 10, así que con la pandemia no se pudo, está retrasado. Eso quiere decir que hay un montón de información que el país necesita tener para, por ejemplo, tomar algunas políticas públicas que de otra forma no se pueden saber, así que es muy importante responder el censo. Algunos datos que tenemos que saber sobre esto. Primero que es la primera vez que se hace un censo de estas características, es un censo de derecho, hasta ahora teníamos un censo de hechos, se acordarán algunos que hasta ahora nos censaban donde habíamos pasado la noche anterior. Ahora no es así, ahora es el censo donde pasamos las cuatro, o sea, cuatro noches de la semana, donde habitualmente pasamos por lo menos cuatro, esto tiene que ver, por ejemplo, con los hijos de padres separados, donde pasan habitualmente cuatro noches de la semana. Bueno, eso es lo que tiene que tenerse en cuenta. Entonces, ¿tienen que estar todos los habitantes del domicilio para el momento del censo? No, pero por lo menos tiene que haber uno que tenga toda la información de todos los habitantes. Por eso les decía, los chicos de padres separados, bueno, si los va, se tiene que poner de acuerdo, pero sí, van a censar que el chico tiene que ser censado en la casa donde está más de cuatro días, entonces, ese padre, esté el chico o no ahí en ese momento, tiene que responder considerando ese integrante de la familia. ¿Qué pasa con los que hacen el censo virtual? Bueno, hasta ahora el 40% de la población ya respondió el censo virtual, se calcula que son en total 15 millones de hogares, es un montón, el 40%, pero no termina, decíamos antes, el censo hasta el momento en que puedas vos o quien, algún integrante de tu hogar, hablar con el censista. ¿Pasa el censista y qué le tenés que mostrar si hiciste el censo virtual? Si hiciste el censo virtual, cuando terminaste el censo te apareció un código alfanumérico de seis dígitos, ese es el código que le vas a mostrar al censista. ¿Dónde se lo vas a mostrar? En la puerta de tu casa, dentro de tu casa, en el hall, da lo mismo, lo resuelve entre ustedes, cuídense por el COVID. O sea, hay que responder con ese código que uno lo puede tener anotado, lo puede tener en el celular. Exactamente. Y ya con ese código el censista anota y ya sabe que esa persona está censada. Ahora, si cuando hiciste el censo virtual, de repente cometiste un error y te das cuenta una vez que lo terminaste y ya no podés volver atrás, entonces le tenés que decir al censista y el censista te va a hacer el censo de nuevo. O sea, es importante que todas las inquietudes las salden con el censista. ¿Cómo identificar al censista? Bueno, va a estar con una pechera, con un logo del INDEC, pero además va a tener credencial. Así que solicítenla si es que la quieren pedir. El formulario online... ¿Cuánto dura el cuestionario que hace el censista? Son entre 10 y 20 minutos y además, como en este caso es la primera vez que está esta opción de la virtualidad, se cree, si bien el censista puede pasar entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, se cree, por lo menos es la intención del INDEC, que termine muchísimo antes de las 6 de la tarde, salvo en algunas regiones. Pero no podés saber si va a pasar por tu casa a la mañana o a la tarde. No lo podés saber. Eso es aleatorio, depende de cómo estén las coberturas. Exacto, y siempre tiene que haber alguien en el domicilio para eso. Si pasa que ningún habitante de la casa puede estar por alguna razón de urgencia, porque recordemos que esto es obligatorio, entonces le pueden dejar al vecino, algún vecino o al encargado del edificio, si es que tiene edificio, este código alfanumérico del que les habló de 6 dígitos para que se lo pueda entregar al censista. Entonces, hasta mañana a las 8 de la mañana se puede hacer el censo virtual, es decir, hasta que empieza el censo presencial se puede hacer el censo virtual. Así que se meten en censo.gov.ar y ahí responden todas las preguntas. Ahí decíamos el código alfanumérico de 6 dígitos y eso es lo que hay que presentarle al censista. Ojo, porque al comienzo del censo te da un código, ese no es el código que tenés que presentarle, sino que es tu código para entrar. ¿Qué pasa con las multas? Ahí está ese código que se generó. En ese caso son todas letras, pero ahí a veces tiene números. ¿Qué pasa? Se espera que la población conteste, pero puede pasar que el censista está haciendo algunas preguntas y alguna persona dice, yo esa pregunta no la quiero contestar. Bueno, eso es ilegal. Es anónimo el censo. Es completamente anónimo. Eso no puede suceder. Una persona no puede no contestar. Si una persona se niega a contestar una pregunta o todo el censo o si contesta algo y está mal o lo contesta a propósito para que salga mal, entonces puede ser multado. Las multas van entre los mil pesos. Perdón, déjame aclarar algo. Sí. Si vos contestás algo mal, no hay forma que el INDEC detecte que estás contestando algo mal y obviamente no hay forma de que por eso te apliquen una multa. Obviamente los casos de multa me imagino son los cuales hay una actitud grosera con el encuestador o una situación violenta o una situación que manifieste efectivamente que se está de alguna manera rechazando la encuesta. Si uno, como un encuestador, cuando te hacen la encuesta política, le contesta cualquier cosa, no hay forma de que el INDEC lo pueda detectar. No hay forma porque es anónima, entre otras cosas. Lo que sí, bueno, tiene que ver con una responsabilidad mínima de ciudadanía. No importa este gobierno que se termina en un año y medio. Después viene otro, después vendrá otro. Entonces ya sea que esté con Millet, ya sea que esté con Macri, con este gobierno o con la izquierda o con quien sea, es un instrumento que sirve para diseñar mejores políticas, ya sea económica, social, de todo tipo, en el futuro. Lo vimos en pandemia, no sabíamos cuántas vacunas se necesitaban. Es un poco la responsabilidad, pero no hay forma de que el encuestador, que además está cansado, que además viene caminando y demás, detecte que hay falsedad en la información que se brinda. Ahora, ¿las multas cuáles son? Las multas van entre los mil pesos y los cien mil. Efectivamente, lo que espera el INDEC es no tener que llegar a esta situación y que la gente se pueda predisponer a contestar todo esto. Lo que sí también hay que tener en cuenta es que, como va a haber, o sea, ningún local comercial puede estar abierto, salvo algunas farmacias de turno, dice el INDEC, que puede llegar a haber, pero a partir de las 8 de la noche recién va a haber locales comerciales. Entre las 0 y las 20 de mañana no va a haber ningún local comercial. Entonces sí puede ocurrir que haya alguna inspección en la calle, porque no podemos tener ningún local comercial abierto. Ni cines, ni bares, ni nada, o sea, que todo lo que haya que comprar hay que ir a comprarlo hoy para estar abastecidos. Ese sí va a ser un problema, porque obviamente no va a haber ninguna autoridad pública y si no va a pagar un costo político muy grande, lo quiero ver a los intendentes en el Conurbano, o lo quiero ver a la RETA en la ciudad, que pague el costo político de cerrar un comercio después de lo que vivimos en el 2020-2021. De nuevo, tiene que ver con una responsabilidad ciudadana. Lo quiero ver sobre todo a los intendentes del Conurbano, ya sean de cualquier color político, cerrando negocios porque tuvieron el kiosco abierto, el kiosquero abierto o el comerciante abierto. Ninguno va a querer asumir la responsabilidad, empezando por el presidente Alberto Fernández para abajo, ¿no? El presidente que tiene que pagar 1.600.000 pesos de multa porque hizo la fiesta en plena pandemia. Entonces, de nuevo, es una responsabilidad individual de cada uno. Bueno, confiemos en las responsabilidades de cada uno. También hay que tener en cuenta que el transporte público va a tener cronograma de domingo, cronograma de feriado, es lo mismo, y los censistas viajan gratis. También que lo sepan, son más de 600.000, los censistas 650.000 se calcula. Y bueno, la idea es que salga bien, es importante. El censo, decíamos, para toda esta información y para todas las políticas públicas, estamos hablando de nivel educativo, de salud, es importante para un montón de políticas públicas para los próximos 10 años.